Música Sin embargo, la verdad es que regresar la realidad al frente nos damos cuenta que todo tipo de esfuerzo valió la pena El haber estudiado una carrera técnica se movió el comienzo de una etapa con nuevos conocimientos conocimientos que podrán ayudarnos a iniciar hoy una vida laboral Por eso, expresamos nuestro agradecimiento nuestras más sinceras gracias al Tecnológico Nacional por permitirnos entrar a este centro de estudio y obtener dichos conocimientos También a nuestros docentes, tutores quienes eran los que estaban todos los días compartiendo con nosotros todo lo que estudían para que lográramos alcanzar un objetivo el que hoy hemos recibido Por eso, en nombre de la especialidad en programación, a su tutor, gracias El técnico en computación, a su tutor, gracias Y el técnico general en instalaciones eléctricas, a su tutor, gracias El técnico general en electricidad industrial, a su tutor, gracias La educación es el arma más poderosa que pueda usar para cambiar el mundo Quiero, gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.